Hola mundo, soy Gamberlesi y como supongo que ya sabréis, hace una semana Nintendo presentó, hizo una presentación espléndida y maravillosa de la nueva consola que saldrá ahora el 3 de marzo, la Nintendo Switch. Entonces, como ya hay muchos vídeos explicando todo, cómo ha sido, los pros y los contras, muchos haters echando abajo la consola, yo voy a hacer un vídeo un poquito más especial, y es preguntando a unos especialistas de los videojuegos qué les ha parecido lo que ha presentado Nintendo. Si queréis ver un vídeo mucho más exhaustivo de todo lo que fue la presentación, en mi otro canal, el del Consola IT, tenéis un vídeo con todo lo que fue esa presentación. Pero ahora vamos a hablar con mis dos dragones para ver qué les ha parecido a ellos, como expertos de los videojuegos, lo que nos ha presentado Nintendo. Una vez en situación, ¿qué os ha parecido la nueva consola? ¿Qué os parece? ¿Tú? Sí, ha estado bien. ¿Bien? ¿Qué es lo que más os gusta de la consola que va a salir? La patilla. ¿La qué patilla? La de sujetar y esto. La que tiene por detrás para poder aguantarla de pie. Sí. Eso de que se pueda jugar con la pantalla así de pie, mola, ¿eh? Mola bastante. A mí la pantalla táctil. Tengo dos cosas, la pantalla táctil y también tengo los mandecillos esos que se pueden sacar. Se llama Joy-Con. Vale. La pantalla táctil es una pantalla táctil capacitiva. ¿Sabéis qué significa eso? No. No. Pues es una pantalla táctil que se puede tocar con los dedos, que es diferente a la de la Wii U, que necesitaba ser el lápiz. Pero puedes hacerlo con el lápiz, ¿no? Pero es como los móviles, va más con el dedo y entonces tiene más resolución. Además puedes tocar dos partes a la vez. ¿Sabes cómo en los móviles que puedes poner los dedos y ampliar? Sí. Pues eso se podrá hacer en la pantalla. O sea, que no es como un ordenador, que solo se pone uno, que en el ratón eso es de hacer así. Sí. Que se puede ampliar, se puede tocar los objetivos como un piano. Exacto. Es capacitiva. ¿Vale? Eso significa. ¿Qué cosas chulas que nos ha presentado Nintendo? ¿Qué os parece esto de que se pueda jugar tanto en casa como llevársela fuera? Bueno, me ha gustado. A mí me parece muy bien porque imagínate, la Wii U que la tenemos por ahí, por ahí, claro, nosotros tenemos dos plantas y al bajar abajo, sí, a bajar abajo. Al bajar, pues no nos detectaba la Wii U y ahora con la Nintendo Switch podremos irnos abajo a nuestras habitaciones y jugar desde ahí. Bueno, pero esto habrá que controlarlo, ¿no? Sí, sí. Pero ya no solo lo puedes bajar a la habitación de abajo, es que te la puedes llevar. A cualquier sitio, eso me ha encantado, ¿eh? Eso mola, ¿eh? Me ha encantado. Es ver juegos grandes, como se ven en la pantalla, verlo en la pantalla pequeña y llevárselo. Aparte es una pantalla grandecita, no es tanto como una tablet de 10 pulgadas, es un poquito más pequeña, pero es más grande que la de la Wii U. El tema de los Joy-Cons, de los mandos pequeñitos que van acoplados a la consola, detectan mucho mejor los movimientos que la propia... Sí, porque puedes estar moviendo así la muñeca, así, con el mando de Wii que también lo tenemos por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, solo nos detectaba así y así, pero con el Joy-Con podemos hacer así y nos lo detecta. Y también tiene una cosa muy chula, que tengo muchas ganas de probar, que es la vibración HD. ¿Sabéis qué significa eso? No. Que vibra de tal forma que, por ejemplo, te da la sensación como que tienes algo, por ejemplo, canicas. Y entonces vas moviendo así y te da la sensación como que las canicas van recorriendo el mando, por ejemplo. ¡Oh, eso está bien! Eso tiene una pinta muy chula, muy chula. Bueno, Molv, ¿y de los juegos qué decimos? ¿Qué juegos de los que han presentado os ha gustado más? El Splatoon. El Splatoon, claro. Ah, y también lo que me ha gustado mucho es que en el Mario Kart 8, que va a salir deluxe, van a tener mapas de Splatoon y personajes de Splatoon, motos de Splatoon, cars de Splatoon, ruedas de Splatoon, a la deltas de Splatoon, todo de Splatoon. Creo que te gusta el Splatoon. Ah, sí, no se me nota. Pues hay un problema ahora con el Splatoon y el Mario Kart, por ejemplo, que es el tema online. Hasta ahora os podéis conectar a jugar online con otros jugadores, ¿vale? Y ahora también podréis, pero a partir de octubre eso habrá que pagar. Y entonces ahí ya veremos si, a ver a qué precio lo saca Nintendo y si se hará online. Pero, pero cada vez por hora o... No, se paga al mes, se paga al mes, habrá que pagar online una cuota para poder jugar a estos juegos online. ¿Págalos? Dependerá, porque esto es uno de los puntos negativos que podemos decir de la presentación de Nintendo. Y a ti, Neozeta, ¿qué te ha gustado más? ¿Qué juego te ha gustado más? Que yo haya visto y que yo me voy de Alien of the Dead and Mario Kart 8 de Luz. Bueno, y que me decís del Mario... del Mario... Odissey. Oh, pues sí, eso también está en mi top. Tres juegos que me gustan. El Mario Odissey tiene una... Uno, Splatoon. Dos, Mario Odissey. Y tres, Mario Kart 8 de Luz. El Mario Odissey tiene una pintaza impresionante, ¿eh? ¿Al menos en el trailer? Sí, 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 sí. Lo único que tendremos que esperar hasta finales de diciembre para tenerlo. ¿De diciembre? O sea, para finales de año, sí, saldrá el supo en diciembre. Sí, sí. Pero lo que mola son las expresiones de Mario. Cuando tiene frío. ¿Eh? ¿Qué molaba? Sí. Cuando se metía en el agua se le inflaban los mofletes. Ay, yo. ¿Verdad? ¿Y la gorra? ¿Qué? ¿Qué me decís de la nueva gorra de Mario? Súper simpática y con los ojos están... Y la puedo ir a hacer como un boomerang. En vez de boomerang de esos de los enemigos, está el boomerang de la bola. ¿No? Sí, es muy chulo, es muy chulo. Sí, sí. Yo he de reconocer que, claro, yo tengo una debilidad muy grande. Yo el juego va a ser Zelda, que aparte el tráiler es tan bonito, tan bonito y tan espectacular. Y también le han puesto voces, ¿eh? Voces. La primera vez que Zelda está doblado con voces y además en castellano. Sí, que está producido en castellano. Sí, sí. Y además, Zelda ha cambiado como del dibujo, ¿no? Un poco. Sí, bueno, se supone que es Zelda. Sí, ¿eh? Se supone, pero no se sabe seguro si es Zelda o no. Se supone. Y es bastante más expresiva que sí. Buah, en expresión han ganado un montón. Sí. Cuando se ve el trozo ese que se ve a la chica llorando, a Zelda llorando, es que se te ponen los pelos de punta, es que la lagrimilla ahí a punto de caerse, ¿verdad? Sí, sí. A mí me gustaron menores de Zelda, pero tengo que reconocer que está bien. Hombre, yo que he jugado. Además, lo que más me gusta de este es que es 100 años después de Locaring of Time. Ese lo jugué yo mucho y le tengo muchísimo cariño. Y salen muchos personajes de Locaring of Time. Por ahí está el árbol de Eko. ¿Y ese te hace? ¡Oh! Eso me encanta, me encanta. Yo reconozco que ahí, ay, muero de amor. Y si yo, ese es el juego. ¿Y qué me decís del juego este nuevo para probar los Joy-Cons, que es el 1-2-Switch? ¡1-2-Switch! Tiene buena pinta, ¿no? Es un juego que además, o sea, son una especie de minijuegos, ¿no? Que se juega además sin pantalla. Ahí con las tijolitas del Joy-Con, ¡peo! Sí, se juegan solo mirando uno al otro. ¡Ay, mmm, po! Y el arch, este de los puñetazos de los brazos que se alargan. ¡Oh, es verdad! Es como, son como unos muelles que se hacen ¡buah! Y se te salta como el brazo. Sí. Está bastante vital. Y eso demuestra que los Joy-Cons detectan esto, ¿eh? Sí, sí, detectan. Y si tú haces así, con el gesto así de la mano, con el Joy-Con, en los brazos también hacen el gesto así. Y además, supongo que tú controlas el cuerpo, ¿no? Sí. Que si las dos manos se ponen para allá, pues tu personaje será para allá, supongo. Exacto. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Porque normalmente los juegos de Wii, de Wii y yo, se movían solos. Sí, sí. Cuando tengamos que apuntar, se movían solos. Pues supongo. En los de boxeo, normalmente se movían solos. Que en uno de Wii, que no me acuerdo cómo se llamaba, Wii Party, creo. No, Wii Party, ¿no? No, Wii Sports. Wii Sports, que lo tenemos por ahí también. Que tenías el de lucha con el saco, ¿verdad? El de lucha, sí, con el saco. Y ahí sí que te detectaban un poquito, pero muy poco. Porque yo hacía así y él me movía así. Y yo estaba haciendo casi el pino y él estaba así. Sí. Y ahora con los Joy-Cons, yo estoy haciendo esto y me detengo haciendo esto. Y sabéis que en los Joy-Cons, uno de los botones, bueno, uno de los diostics, es donde se ponen los amigos, para que los lea. Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Más de lo que... En la Wii y yo han dejado como un espacio para poder poner los amigos, pero en la Switch no. Me encanta. Entonces, ¿tenéis ganas de que venga la Switch? Yo quiero que adelanten un mes, al menos. Tienes ganas de tenerlas. ¡Ya! Y ahora hay que hablar de las cosas malas de la Switch, ¿no? ¿Qué cosas malas has visto en la Switch? Yo cosas malas que he visto, pero muy malas, mucho, 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 no he visto. Pero cosas malas es que, por ejemplo, lo que ha hablado de Amerlexi, de poner los amigos, porque a lo mejor no tenemos sitio porque los llevamos en la mano y poniéndolos en el Joy-Cons se pueden caer y demás. Bueno, pero tú solo lo acercas para que lo lea. Ya lo sé, pero imagínate, no tienes ni bolsillos ni nada. Y en la Wii y yo lo puedes dejar ahí, sentada, ahí jugando. Bueno. ¿Y qué más? Puntos negativos has visto. La verdad es que hay muy pocos puntos negativos. Bueno, hay uno que también, bueno, no es un punto negativo porque realmente hay que reconocer que es una nueva tecnología, que tiene cosas muy buenas, que es una tecnología portátil, que es muchísimo más cara que una tecnología que no lo es, ¿vale? Pero está el precio. El precio, sí, sí. El precio, a ver, es un poco... Hay muchos que se han quejado por el precio, porque es muy cara, que podrían haber puesto como una Playstation que tenga muchas pulgadas, que no sé qué... A ver, el tema es el precio. El tema es la portabilidad, la portabilidad, porque la Wii U salió más cara o más barata? La Wii U era un poquito más barata, sí. La Wii U, que es más barata, no se puede llevar a todos sitios, sí que te puedes ir, por ejemplo, al cuarto de baño, yo qué sé, por ahí, y jugar, ¿vale? Y tienes la posibilidad de jugar desde el Gamepad. Pero la Switch te puede ir a cualquier sitio, a cualquier hora, y seguir jugando. La Wii U no, te dice, no está conectada al sensor. Y lo bueno también que tiene la Switch, lo bueno que tiene es que la batería no dura tampoco muchísimo, ¿vale? Porque es portátil, pero se puede cargar con baterías portátiles como las que tenemos para el móvil, para jugar al Pokémon GO, por ejemplo, que los tenemos que llevar porque siempre nos quedamos los móviles sin batería. Pues esa misma batería nos servirá para la Switch. O sea, los juegos que tienen más gráficos, que necesitan más fuerza para que jueguen, pues entonces durarán menos, dependerá del juego, puede durar entre dos horas y media y seis horas, seis horas y media noche. Pero bueno, lo bueno que tiene es que además puedes seguir jugando mientras está cargando. Sí. Que de todas formas sabrán que esto habrá que estudiarlo, ¿eh? ¿Por qué? Ah, otra cosa que no hemos hablado. Sí, sí. ¿Qué os ha parecido el tráiler del control parental? El control parental, ¡muyo mal! No está nada mal, ¿no? ¡Muyo mal! ¡Muyo mal! No está nada mal. El tráiler, vamos a explicarlo un poco. No, no. ¡Cosas malas! No, primero, primero, el tráiler, es buenísimo el tráiler. ¿Qué no? A ver, el tráiler sí. Que mira, sale Posey con la Nintendo Switch ahí jugando y el Posey ahí, ¡que lo deje ya! Bueno, sale. Que eso eres tú. Sí, exacto. Nos hemos visto muy identificados, ¿verdad? Con el tráiler del control parental. Nosotros ahí jugando como ¡guau! ¿Qué tiene el control parental? Es una app que sacará Nintendo, que podrás conectarla con la consola y ¿qué se podrá hacer? Se podrá poner tiempo de juego. Y aparte incluso definirlo por días de la semana y por si el fin de semana quieres ponerle un poquito más de tiempo y todo esto, ¿no? Y cuando se pasa ese tiempo de juego, aparece un mensajillo en la... En plan... Ya está. Ya está. Ya está. Por ejemplo, si tienes una hora diaria para jugar, pues cuando pasas esa hora te sale la... El color, sí, porque hay dos opciones. Que te avise y por ejemplo en el ánimo se salía 60 minutos tarde y el Bowser lo ve y desde ahí la puede apagar. Y en plan, Bowser, ¡no! Hay una opción, se le puede apagar la consola si se están pasando de... Y esto ya me habéis dicho que no queréis que lo haga, ¿no? No, no, no. Entonces hay que respetar los tiempos de juego. Sí, y hay otra opción que es directamente que se apague, en plan, te avisa antes de tiempo, en plan, veslo parando que te queda, por ejemplo, dos minutos, pues entonces tú la paras y entonces ya está. Pero si no, se apaga directamente. Estás a mitad de una partida y estás justo llegando a la meta en el Mario Kart y justo te la apaga. ¡A ver, ya, haber acabado a tiempo! ¿Qué más cosas tiene el control parental? Bueno, tiene lo de siempre, restricción por edades, el no poderse conectar si no lo activas y estas cosas. Pero hay que reconocer que el trailer es muy chulo, ¿verdad? El trailer es chulo. Es muy chulo. Pero el control parental, ¿por qué lo han puesto? Pues para ayudarnos a los papás a que nos hagáis caso. No. Esa es una queja, ¿por qué habéis puesto el control parental ese? Todos tienen control parental, otra cosa es que lo activemos, pero además es a través de un app de móvil, que eso mola. Ya, por eso, no mola. Sí, mola. No mola. Sí, mola. No mola. Entonces, bueno, respecto al precio que decíamos, vosotros como todavía sois pequeños y no tenéis todavía mucha noción de si es muy caro o muy barata, lo sabéis por los comentarios que decimos, nosotros por ejemplo, aquí en casa, lo que vamos a hacer es agrupar el regalo de cumpleaños de los cuatro, que nosotros tres hace el papa, para podernos comprar la Switch, ¿no? Y los juegos que salen de lanzamiento, ¿verdad? Entonces, eso demuestra de que es dinero, ¿vale? O sea, no es caro para la tecnología que trae, porque al ser portátil ya sabemos que todo es mucho más caro, ya sé, un portátil es mucho más caro que un ordenador normal, los móviles son mucho más caros que los ordenadores incluso, y así te vas a la marca Apple, pues ya no te digo nada. O sea, no es caro para la tecnología portátil que tiene, pero sí que es dinero, con lo cual... Es mucho dinero. ¿Eh? Esto es un acuerdo que llegamos, ¿no? Vamos a agrupar los regalos de cumpleaños de los cuatro para comprar la Switch y los juegos, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿qué día sale la Switch? ¡El Tintra de Alto! ¿Y con qué juego sale? Con el Zelda. Con el Zelda y el 1-2 Switch. Y el 1-2 Switch, volve. Que pensábamos que no saldría, pero al final sí. También sale con el Bomberman nuevo. ¡Ah, el Bomberman! ¡Bomberman! Sí, 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 con el Bomberman nuevo. ¡Qué bien! ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más queréis decir? Que me ha parecido una experiencia genial. La Switch. Me encanta la Switch. Lo que haya, o que fuera, a finales de enero o a principios de febrero, porque no puedo... O ahora. Bueno, nosotros ya la tenemos reservada, así que cuando la traigamos... ¡Haremos un unboxing! Haremos un unboxing para ver cómo es. Así que nos despedimos y con ganas de que llegue el 3 de marzo. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! No os olvidéis, suscribiros, comentar, darle al like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Adiós. 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 Gracias por ver el video.